Estamos en la casa de los tres pastorcitos a quienes la Virgen le descubre el misterio de su corazón. Ese llamado a la conversión, a rezar por los pecadores. Les pide primero que se entreguen totalmente. Y así empieza ese gran trabajo de santidad en esas almas, que van a ser esos grandes apóstoles del corazón inmaculado de María. En esta casa vivieron Jacinta y Francisco, los hermanitos que vieron a la Virgen. Y en esta casa murió Francisco. Jacinta, en cambio, ofrecería ese tiempo que tuvo que sufrir en el hospital por la conversión de los pecadores. La Virgen le preguntó si quería que la llevase ya al cielo o que ofreciese ese dolor por los pecadores. Y Jacinta aceptó sufrir por la conversión de nosotros los pecadores. Esta es la habitación donde murió Francisco Marto, santo. Había visto a Jesús triste y se quedaba horas arrodillando, pensando en Jesús y consolando a Jesús. ¿Su papá? Mi papá es hermano de Jacinta. Dos años más que Francisco. Estaba en los delitos de la aparición. Él le vio llamar a Jacinta para aparecer, porque Jacinta no estaba lá. Esta es la casa de Lucía. Ave, ave, ave María, ave María. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y que viva la Virgen de Fátima.